Oye amigo, ¿puedes ponerte en la playera, por favor? No, porque soy... ¿Estás bien, pero? ¿Estás bien, que va para... para Francia el video? ¡Ay! 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 ¡Ay me cayó! ¡Venga, negro! ¡Ah! ¡Bandera! ¡Venga, venga, venga! ¡Bandera, bandera, bandera! ¡Ah! ¡Hot! ¡Puto, puto, hot! ¡Puto, po', po', po' Hay que hacerlo con pin ¡Ah! Comentario ¡Para! ¡Sí! ¡Ah!